En la Liga Sabatina se jugó la séptima fecha de su campeonato de apertura con los siguientes resultados Piñatas FC 1, Chacramarín 2, Atlético Santa Elvira 1, Halcones United 1, Real Victoria 2, Tigres 2 y La Villa 1, Recreo Ludix 2 La tabla de posiciones es encabezada por Halcones United con 9 puntos Segundos Nacional Las Torres, Tigres y Atlético Santa Elvira con 8 Quinto Real Victoria con 6, Sexto Chacramarín y Recreo Ludix con 5 Octavo Piñatas con 4, Noveno La Villa con 3 unidades En la Liga de la Amistad se jugó la octava fecha de su torneo de apertura con los siguientes resultados Estudiantes 6, Tivoli 1, Black Bulls 4, Academia 1 Potros 1, Restaurant San Antonio 1 y Barruetos Soccer 2, Universitario 1 La tabla de posiciones es encabezada por Colo Colo Juniors con 11 puntos Segundos Coyotes y Restaurant San Antonio con 10 Cuarto Potros con 8 Quintos Dependiente Black Bulls con 6 unidades Séptimos Barruetos Soccer Estudiantes y Academia con 5 puntos Décimo Universitario con 4 Undécimo Pitchball con 2 unidades Sierra Tivoli sin puntos Black Bulls, Barruetos Soccer y Estudiantes han sido castigados con puntos